En el grado, nuestra redención habrías pagado. Amor, tan grande amor, tú nos has dado. Pagando el precio tenía que pagar. Su sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud, te amamos Señor. En la Navidad, sus tiernas manos. Que el hielo forman sol y a las estrellas. Heridas con dolor por vuestros clavos. Se sienten con amor, para abrazarnos. Amor, tú nos has dado. Pagando el precio que yo tenía que pagar. Tu sangre se derramó, lavó nuestras culpas. Y ahora con gratitud, te amamos Señor. Amor, tan grande amor, tú nos has dado. Pagando el precio que yo tenía que pagar. Pagando el precio que yo tenía que pagar. Que viva silencio, que viva silencio, que viva.